Estanza de Eliodoro, Rafael y Julio Romano. La expulsión de Eliodoro. Fresco. Anchura en la base 750 centímetros. Para los frescos de la estanza de Eliodoro, el salón de audiencias de Julio II, desarrolló Rafael un programa iconográfico especial que pretendía ilustrar el poder de la iglesia. Aquí se interpreta la expulsión de Eliodoro del templo de Jerusalén como una advertencia a los franceses que por aquel entonces, 1512, se habían apoderado de algunos territorios de los estados pontificios. Para este episodio dramático eligió Rafael un estilo narrativo en el que una serie de escenas acontecidas en diferentes tiempos se presentan en las imágenes como si todas ellas fueran simultáneas. Y así, entre los espectadores, aparece en el lado izquierdo Julio II, llevado en litera, que dirige su mirada al sumo sacerdote Onías en el altar. Onías suplica a Dios que libere a Jerusalén de sus ocupantes. La escena de la derecha descubre que su súplica ha sido escuchada. Jinetes celestes con armaduras áureas y un grupo de jóvenes que los secundan expulsan del santuario al sirio Eliodoro, profanador del templo. Mediante la arquitectura fingida, que guía hasta el centro del cuadro, el altar, los dos grupos están unidos para formar una sola composición.